Que venían unos artistas de calidad, claro, pero no, porque la gente tiene su caché, estos muchachos. Para que lo sepan, les veo un flow. Internacional, ya yo vi a Derry por ahí, eso viene de aquel lado, ya yo vi el hombre. Señores, tenemos hoy en este programa a Yariel Musi y Keila Forkey, así es, Forkey. Oye, un hombre internacional, Forkey, oye. Pero mírales, señores, buenas tardes, bienvenido aquí al programa más duro de Los Osobrosos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Ustedes son un dúo, son pareja o tienen una canción junto? ¿Cómo eso? ¿De una vez? ¿Una canción junto? Yo me voy a tirar aunque sea 10 fotos con ellos, porque estos muchachos se van a pegar ahorita. Ahorita se apegan. 10 fotos, me voy a tirar con ellos. Ah, no, mira, fue conmigo primero el meneo. Cuéntame, Yariel, así que, cuéntame de tus proyectos, cómo, de dónde eres, de aquí. Suéltate que todo es tuyo, tranquilo. No, yo soy de Filadelfia, vengo ya trabajando varios años. No es mi primera vez aquí en San Francisco Macro Oriente, menor. Pero esta vez vengo junto a Keila, un tema que se llama Dame, lo que le estamos dando. ¿Cómo el nombre con Keila? Keila 4K. Keila 4K. 4K. Y le estamos dando duro a ese tema, ya que la gente, la aceptación ha sido bien buena, tú sabes. Y para que ella también conozca más el país y los medios. Claro, claro. ¿Y cómo te has sentido Keila aquí? La sonrisa lo dice todo. Eso mismo, súper feliz de estar aquí, sí. ¿Y cómo se da ese junte de Keila y nuestro hermano Yariel? No conocimos un estudio allá junto a Gio Buya. Gio Buya fue quien me introdució a Yariel y comenzamos a trabajar desde ahí. Trabajamos un tema, desde ahí pasaron unos años y éramos amistades desde lejos y ya. Y después un día él me mandó un mensaje con la melodía de Dámelo y dije que si yo quiero ir para Nueva York a grabar ese tema. Y dije yo, arraca para allá que vamos para allá. Dale. Ok. Mira, tú sabes que en el mismo nombre, yo le quiero preguntar a Keila, ¿por qué Keila 4K? ¿De dónde te salió esa idea de ponerte ese nombre? Dos razones. 4K también estoy en un grupo que se llama High Life Entertainment. ¿Cómo, cómo, cómo? High Life. High Life Entertainment. Significa, hi, this is my life and we are here to entertain you. Sí, sí, sí. Hola, esto es mi vida y estamos aquí para entretenerte. Soy el número cuatro de ese grupo. Me indicaron ese 4K. También 4K significa claridad. Uno ve transparency, crystal clear. ¿Te sabe? Pero mira, esta muchacha. Ella como que le mete al inglés. ¿You speak in English? Sí, sí. Un poco de inglés, yes. No, pero eso está bien que se den eso así. Hay veces que algunos urbanos como que no quieren participar con chicas así y cosas, pero veo que ustedes tienen una buena química que pueden tirar un par de temas juntos y no olvidarse de mí. Y cuando ustedes den el palo. Sí, y la foto al final, porque tú sabes que si ahorita se hacen viral, yo quiero un milaje. Claro, claro, y esa acogida que le ha dado al tema YouTube, las redes, está en todas las plataformas digitales, me imagino. Se encuentra ya en todas las plataformas digitales y la aceptación ha sido bien grande. No solamente en los Estados Unidos, también en países como México, Colombia, Ecuador, también ha aceptado mucho. Y anduvimos por Puerto Plata y La Vega y la gente también se volvió loca con el tema. Lo que hay que darle duro. ¿Y ustedes tienen temas diferentes? Sí, somos solistas. Somos solistas. Andamos juntos promoviendo este tema, pero ella tiene su propio proyecto. Viene ahora con un tema nuevo que se llama... No te enamores. No, ese es el problema. No te enamores. Mira, me dio la entrada, Keila. Me la voy a dar. Está soltera, Keila. Comprometida. Tienes que ser sincera. Tienes que ser sincera. Soltera, casada, comprometida. No. Me está mareando. Me está mareando. No estoy soltera. No estoy soltera, lo dejo ahí. Si quieren hablar conmigo, hablamos de música. Y tienes que hablar con Yari. No, deja, no. Que se la juegue. De negocios, ok. Hablamos de negocios. Así solamente. Ella no te ha solté. Mira, te quito la sonrisa de que de negocio nada más. De negocio. No, pero espérate, mira. Ah. Y tú, Yari, digo, los artistas nunca dicen que están... No, no, yo estoy casado. ¿Eres casado? Sí, yo estoy casado. No, el casado, un muchacho... Sí, ningún problema. La femenina que... Me lo dice, flaco, y tú no quieres decirlo. Él está casado. Él está casado. No, no, porque tú lo encondes. Tú dices, no, yo no te he casado. Él está casado. Para nosotros es un placer que ustedes vengan a mostrar su música. Porque siempre hay una oportunidad. Mire, en el camino es difícil, pero ustedes siempre van a hallar uno, malocorita, y dicen, no, no me gusta. ¿Entienden? Pero eso siempre, nunca bajen la cabeza. Ustedes tienen un feeling bonito y son artistas con buena calidad de música. Ahí veo a Derry, que trabaja el tema. Derry fue quien produjo el tema. Sí, Derry es nuestro hermano de aquí de San Francisco, de la Jabila City. Y es un muchacho que le pone empeño a los proyectos que le hace. Carlos. Mira, antes de finalizar, me gustaría saber, a la hora de ustedes escribir la música, en qué ustedes se enfocan, qué línea ustedes buscan, qué ustedes piensan a la hora de escribir. Usualmente, en el momento, llegamos al estudio, con Derry, cuando está hablando, nos sentamos, Derry, ponte a tocar el piano. Claro, y le sale, le sale solo. Freestyle. Y las redes sociales de ustedes, ¿cómo usan? Me pueden encontrar como Yadiel Music, J-A-R-I-E-L, y a ella la pueden encontrar como Keila 4K en YouTube y Keila Díaz en Spotify. ¿Keila Díaz? Díaz. ¿Cómo se pronuncia Keila? Keila, K-A-I-R-I-E-G-A-L-E-A. Keila. 4K. Keila. 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 Keila 4K. Y estarán muchos días aquí en San Francisco, solo hablan de paz. Ahora no, estamos situados aquí, vamos a hacer un video esta noche. Si no, que no agarran. No, no, porque eso te... Y este fin de semana estaremos en Santo Domingo, firmando otro video de un tema nuevo que tengo que va a salir el mes que viene. Y estaremos también haciendo varios programas en Santo Domingo la semana que viene. Ok, ok. Corre, corre. Eso, bueno, antes de las nueve, como dicen. Aquí hay un coronel que no está cogiendo eso, tiene que cuidarse hoy. Para no tener que irlo a buscar allá, los muchachos. Sí, le da un chance hoy a los comandantes. Mire, tengo dos artistas aquí, por favor, el coronel Matos. Tengo dos artistas aquí, mírenlo bien. Que le vamos a dar un chance hoy para que ellos hagan su trabajo, ya que son visitas aquí en San Francisco. Tú sabes que yo no les voy a dar un chance. Porque les voy a poner un reto. Usa. Dale, dale. Ustedes cantan en vivo porque hay artistes urbanos que nada más cantan en la línea. Yo quiero ver si ellos cantan de verdad. Claro, un chingo, un chingo chapele. Ahí, ahí, ahí. Preparen los teléfonos. La misma música que tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Olvídame. Ah, ok. Esta canción la pueden encontrar en todas las plataformas. Se llama Olvídame. Y un poquito solamente. Es un chingo, dale, ahí un chingo. En el coro, vamos a darle el coro, el coro. Solo olvídame Otra noche más tú no me vas a tener Para mí no vales Ni un TBT Si no te ha bloqueado Es para que veas Que ya te olvidé Y por más que tú llames no contestaré Sola con mis amigas Yo la paso bien El papel es mala Que bien me queda ¡Pasa la prueba! ¡Pasa la prueba! ¡Ey! Por estos muchachos tienen talento Flaco En vivo Eso no es que Dic Nada de eso Simpática Simpática Bonita Canta y tiene talento Comprometida Tienen que decirle a los tigres Me están quemando la vuelta aquí Amistad Amistad, negocio Vamos a grabar 10 canciones Para que la tenga cerca Eso mismo Yari Un placer para nosotros Y Keila Un placer Siempre Muchas gracias por venir aquí A el programa Eso sobroso Que aquí que nosotros damos la patada De la suerte Aquí que después de aquí Ustedes van Van a saber lo que Claro Lo que es la fama Gracias Muchas gracias Muchachos Estamos activos No, gracias a mi gente de Macorri Que siempre me ha dado el apoyo No es la primera vez Espero que no sea la última tampoco Y le traje a Keila esta vez Y espero que le haya Que haya sido de su agrado Gracias, gracias Señores Ahí estuvieron Keila Forky Y Yari ¿Eh? No, a ti inglés Voy a aprender con ella Vámonos Señores Ya ustedes saben Ahí están los muchachos Apoyenlo en sus redes Y las plataformas digitales Porque aquí la gente Lo que quiere Es cargarlo por YouTube Mientras ser por Spotify Tranquilo Ahí Pague sus dólares Claro Sí, suscríbanse Suscríbanse Por favor Likes and comments ¿Entendiste, flaco, tú? Sí, claro Subscribe, subscribe Señores Y llegamos al final del programa Con estos muchachos Que estamos activos Y Carlos Bueno, nosotros vamos a visualizar El video que yo Vamos a visualizar El producto La realidad Claro, claro Pónganlo ahí Pónganlo ahí Un pedacito de los muchachos Pónganlo ahí Para que vean Oye El primer video Y luego